El gobernador Fausto Vallejo Figueroa aseguró que los relevos de delegados federales que se realizan en Michoacán son facultad de la federación y no afectan en nada a la autonomía del estado, pero recalcó que en el gobierno estatal los cambios los decide él. Son facultades de la federación, son ajustes normales, pero las gentes como el caso de Antonio Guzmán, como el caso de uno o dos más que cederán, no tienen ningún solo problema, van a ser ubicados algunos de ellos dentro de la propia federación. En entrevista dijo que los cambios son de acuerdo a las necesidades que la federación tiene para continuar con la estrategia de seguridad en el estado y prueba de ello es que los cambios de funcionarios estatales siguen siendo facultad suya. Para Cuasar TV, Sandra Sainz. Niega el gobernador Fausto Vallejo que los hermanos Farías sean interlocutores válidos de los grupos de autodefensa. En el caso específico de los hermanos Farías, ¿son interlocutores válidos de los autodefensas? No, no son interlocutores. Este señor Farías creo que se acercó por ahí y punto. Le sacaron una fotografía, ese es el asunto. Pero que yo sepa no es interlocutor por ningún motivo de los autodefensas. Entrevistado sobre las acusaciones que ha hecho el alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, de que delincuentes integran los grupos de autodefensa, el mandatario dijo que toda acusación debe ser probada. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV. El gobierno de Michoacán analiza la propuesta de la federación para crear en entidad el mando unificado en materia de seguridad. Bueno, ese es un propósito, ha sido una intención que ha manejado el secretario de Seguridad Pública. Hemos estado platicando con él, vamos a ver ya de manera muy concreta y precisa su propuesta para ver cómo se puede hablar. Él habla no de un mando único, sino de un mando unificado. En entrevista del secretario de Gobierno, Jesús Reina, dijo que se analizan los cambios jurídicos que se deben realizar y posteriormente se consensará entre los presidentes municipales. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV. La designación de los 24 representantes de la federación y el relevo de varios delegados federales representa la defenestración del gabinete de Fausto Vallejo y evidencia el alto grado de desconfianza de Enrique Peña Nieto hacia el gobierno y hacia el priismo local, destacó el dirigente estatal del PRD, Víctor Baez Ceja. Dijo que la federación asume el gobierno en Michoacán y con ello busca retomar el rumbo perdido debido a la inoperatividad del gabinete estatal, el cual solo se limitará a cobrar su quincena sin trabajar. Indicó que las acciones del gobierno federal en Michoacán buscan plantear vías para recuperar la paz y seguridad en el estado, para que se retome el desarrollo productivo y relanzar la economía y son bienvenidas las decisiones que están haciendo la federación por la entidad. Ahora faltan las inversiones, la generación de empleos y el reforzamiento de la vocación productiva, enfatizó Baez. Con información de redacción, Informa, Cuasar TV. Existe incertidumbre tras el anuncio de relevos de delegados de dependencias federales en Michoacán, hecho por el comisionado Alfredo Castillo, reconoció Nancy Cárdenas, delegada de la Secretaría de Economía en el Estado, quien comentó que hasta el momento se viene trabajando de manera normal. Mira, la verdad todavía no lo sé, lo sacaron los medios de comunicación, la información que nosotros tenemos de oficinas centrales, porque se comunicó el coordinador nacional de delegados, que es el contador Jorge Cantú, que él va a hacer el enlace también de la Secretaría de Economía con el Estado, fue que la instrucción es que sigamos trabajando. Reiteró que hasta el mediodía de este miércoles, nadie le había informado de su relevo en la delegación, uno de los que anunció el comisionado en la mañana. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. El gobierno del Estado confirmó que cinco de los policías municipales de Michoacán, que están recibiendo capacitación en Tlaxcala, están contagiados de influenza AH1N1. Creo que los policías de Tlaxcala, los que están capacitados en Tlaxcala, ahorita tienen casos de riesgo de influenza H1N1, ¿qué informe tiene el resultado? Sé que hay cinco casos que están siendo atendidos, que están ya separados del resto del contingente, dijéramos, de policías, y están siendo atendidos médicamente. En entrevista, el secretario de Gobierno, Jesús Reina García, dijo que los elementos son atendidos médicamente bajo supervisión de una persona designada por la autoridad michoacana. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Tres personas muertas y al menos 15 personas lesionadas fue el saldo del choque de frente entre dos camionetas que circulaban sobre la carretera libre Uruapan-Tingambato en el kilómetro 34 más 400 ocurrió en la mañana de este miércoles. Las unidades involucradas son una camioneta Chevrolet Pick-Up color azul con placas de circulación AMU-66604 de Michoacán, donde el copiloto murió al quedar prensado en la cabina, mientras que el conductor resultó lesionado, así como otros cinco pasajeros. La segunda camioneta es una lobo blanca, placas JDF-66-049 del estado de Jalisco, donde se trasladaban 16 cortadores de aguacate. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Con una asistencia estimada en 15.000 jóvenes del 24 al 28 de febrero, se realizará la C-Orienta 2014 en el Poliforum Digital de Morelia, con un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, informó Fernando Castillo, director de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación del Estado. Estamos esperando que tengamos 150 escuelas de nivel básica, de secundarias generales, técnicas y telesecundarias, con un flujo más o menos de unos 100 muchachos cada uno. Por lo tanto, estamos esperando tener para este evento unos 15.000 jóvenes de tercer año de secundaria. Dijo que en Morelia existen 63 escuelas de nivel superior, pero únicamente son 27 las que estarán participando durante la semana, ofreciendo alternativas de educación media superior a los jóvenes que egresarán de secundaria. Informó que en la capital michoacana hay una matrícula de 31.823 estudiantes. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. Al menos una obra grande en cada región del estado, comprometió el secretario de Turismo de la entidad, Roberto Monroy García, para realizarse en lo que resta del presente ejercicio. Así lo señaló durante un encuentro con presidentes municipales, empresarios, diputados y prestadores de servicios turísticos de la región lacustre, en donde puntualizó que se trata de que sean obras que denoten la economía del lugar. En encuentro con los alcaldes de Huiramba, Erongarícuaro y Pátzcuaro, así como representantes de diversos municipios, el secretario de Turismo hizo una presentación detallada de las acciones realizadas en el último año para promover la región lacustre. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.